La ley contra la violencia doméstica establece que debería haber una casa refugio por municipio. Nosotras pensamos en que al menos en cada departamento debe haber una casa refugio. Actualmente solo hay en seis departamentos. En más poblados. Y eso es inaudito porque las mujeres todos los días, todos los días del mundo salen huyendo de sus casas para proteger su vida. Porque estamos en un estado en donde la vida de las mujeres no vale nada. Usted sale de su casa y no sabe si regresa. Ahora imagínese estas mujeres que son amenazadas dentro de sus casas. Gracias.